Rebeca Elisa en este proyecto, en el que versionamos una pieza del museo, en este caso Venus y Cupido. Estoy encantada de hacer este proyecto contigo, como siempre. Pues lo mismo digo a Marisa, Marisa Maestre, directora de arte, artista visual, ilustradora y muchas más cosas. Y bueno, sí, compañera de viaje en unas cuantas movidas artísticas en las que hemos colaborado. En este caso, esta reinterpretación que estamos haciendo de este cuadro maravilloso de Venus y Cupido. Estábamos buscando algo que reflexionara sobre esas cuestiones que tanto nos interesan a ti y a mí, que son de género, sobre la identidad, sobre la diversidad, la expresión de género. Y creo que hubo una obra que nos encantó, pero llegamos aquí y vimos a nuestra querida Venus y Cupido. Y fue como decir, es esta. Fue un flechazo, fue muy claro. Sí, sí, porque además es que nos conectó justamente con las cosas que queríamos expresar en nuestras obras. Y a raíz de ahí, yo creo que generamos un discurso, por lo menos yo en mi caso, yo te explico lo que a mí me pasó, que ya lo sabes de sobra, pero que a mí lo que me pasó con esta Venus es que, por un lado, veía como muy claro una parte que representaba la Venus de la belleza, con los ideales de belleza de la época, de lo que hablábamos. Pero no la veía cómoda, o sea, la veía con mucha postura, con mucha presión, y con mucha presión dentro de ese marco que le había tocado interpretar dentro de esa sociedad, en este caso en el siglo XVII. Y nada, ella me parecía que no era realmente así y que a través del espejo me estaba intentando decir algo. Porque no te mira directamente, sino que a través del espejo tímidamente se le ve una parte. Y entonces a mí esa conexión del espejo es la que me transportó a lo que tenía. Tenía muy claro que mi obra tenía que desvelar un poco esos relatos ocultos que tenía detrás del espejo. Detrás o en el interior, en mi caso, en el interior del espejo. Es que creo que el símbolo o el elemento que más nos llamó la atención de este retrato, aparte de la propia Venus, que es maravillosa, fue precisamente el espejo, que nos daba mucho juego hacer este estudio sobre la identidad, sobre la búsqueda de la identidad de uno mismo, etc. A parte de lo que tú estás comentando, de las diferentes lecturas que puede tener un espejo, de la primera visión, la primera capa que tenemos cuando nos miramos en un espejo y todas las cosas que hay ahí detrás. Yo también he trabajado de otra manera en mi pieza. También nos gustó mucho, ¿te acuerdas? Aquella idea de que en la época del Renacimiento y del Barroco había como una especie de competencia entre la escultura y la pintura. Y entonces, porque claro, la escultura podía mostrar las cosas de forma tridimensional, las piezas tenían diferentes puntos de vista y, sin embargo, la pintura era plana. Entonces, empezaron a utilizar el espejo para poder crear estos, mostrar otros campos, otras dimensiones, darle esta tridimensionalidad. Y creo que a partir de ahí también surgió la idea de que podíamos trabajar un formato más escultórico, que es lo que al final hemos hecho las dos. Exacto. Que siempre estamos también buscando, como artistas visuales que trabajamos a partir del medio del collage, siempre tú y yo buscamos como llevar el collage a otros medios, a otros soportes, buscarle otras aplicaciones, más allá de la aplicación plana o bidimensional. Y bueno, al final hemos acabado haciendo esta escultura collage, cada una desde su manera y su punto de vista, que creo que ha sido muy interesante a la hora de trabajar y de desarrollar. Exacto. A mí lo que me pasó es que me transporté directamente a decir, tengo que trabajar una escultura objeto. Y me pareció súper interesante el ver este tipo de objeto, que es un espejo joyero, que cuando se abre, pues de repente desvela todo lo que hay dentro, en este caso, del espejo. Entonces, yo creé como una Venus futura, con una visión futura, en la que ya no tiene todas esas expresiones sociales y culturales, ni se le ven esos estereotipos y roles de género que tiene la del siglo XVII. Porque ella ahora mismo es una Venus que está en plena construcción de la identidad de género y que tampoco se ve identificada en ninguno de los patrones que existen ahora en el vinalismo de género. Entonces, ella es como... Se está construyendo. Y también está como saliendo del armario, ¿no? Bueno, sí. Está saliendo también un poco del armario, exacto, sí. Pero ella está como en proceso de construcción y sin ningún problema a su ritmo. Claro. Porque precisamente el género es eso, un poco, es la construcción psicosocial del sexo. Bueno, pues siguiendo la idea del espejo, de buscar esa mirada en el espejo. Yo he construido esta especie de escultura collage, que es un collage en sí mismo porque es un collage de diferentes materiales. Está construido de papel, plástico y hierro y representa esta Venus, una nueva Venus del siglo XXI, que, bueno, en contraposición a la Venus de Rubens, se ha liberado de muchas cosas, ¿no? De entrada, en lugar de tener que mirarse en un espejo, se mira en su propia palma de su propia mano y busca la identidad en sí misma, ¿no? La figura de Cupido, que es quien la acompaña en el cuadro original y le muestra el espejo y le ayuda a encontrarse a sí misma, en este caso se ha reconvertido en este ave multicolor, diversa, que representa un poco la diversidad, el exotismo, y le ofrece, pues, un libro donde puede buscar, bueno, la idea de la búsqueda de referentes, de, bueno, pues eso, del estudio, de la búsqueda del conocimiento y la reflexión, ¿no?, que está simbolizada con esta pequeña silla que está aquí sentada. La Venus se ha despojado de estos mantos tan pesados que la cubrían y, bueno, su actitud es muy diferente, sus vestidos se han convertido en elementos muy transparentes y muy livianos y su posición entre su propio espejo, pues, es mucho más segura y directa, ¿no? Los avalorios que tenía también se han reconvertido en piercings y en tatuajes de colores y, bueno, en general toda la pieza ha adquirido muchísimo color y vitalidad. Después hay este pequeño fauno que también representa un poco esta idea de lo hermafrodita, de la mezcla, ¿no?, de lo queer, de lo que estamos hablando, el romper esta idea del binarismo, de los géneros y abrir un poco esa mirada. Está representado por este pequeño fauno mariposa que está a punto de salir volando y, bueno, pues, en definitiva, un poco este repaso que estábamos hablando de los cánones de belleza que están cambiando y que se están abriendo, ¿no?, para crear, pues, personalidades, básicamente, creo que más libres, ¿no?, es lo que estamos pretendiendo. Y, aparte de esa lectura, el propio objeto en sí para mí ha sido como un espejo, por eso tiene ese tamaño y ese formato, ¿no?, es como un espejo en el que yo me he estado mirando como artista buscando mi propia identidad a partir de esta pieza. Por eso, como tú decías antes, los espejos ocultan cosas, no nos enseñan toda la verdad. Nosotros nos miramos y creemos que nos vemos, pero, en realidad, hay una parte de nosotros que no estamos viendo. Por eso, mi pieza es giratoria y, en este caso, muestra la trasera del resultante que ha surgido a partir de la pieza del collage. Porque, bueno, tú y yo lo sabemos, Marisa, pero la gente que quizás no trabaje tanto la técnica del collage sabemos siempre que, cuando recortamos y pegamos, trabajamos mirando una de las caras de la pieza, pero siempre resultan cosas distintas en la parte trasera, ¿no?, porque quedan estos restos de imágenes que, generalmente, los dejamos como... los despreciamos. Pero, en este caso, lo he mantenido porque es como la parte inconsciente de esta obra, ¿no? O sea, es la que yo he hecho sin tener mi conciencia puesta en eso. O sea, he trabajado en la cara, pero en el dorso se ha creado otra pieza paralela. Al final, con estas interpretaciones, lo que intentamos es hacer que el espectador reflexione sobre cuestiones de género, en este caso de identidad, de diversidad, de expresión de género, también incluso de condición afectivo-sexual. Y que las hagan suyas, sí, sí, que las hagan suyas y que reflexionen sobre esas cuestiones. Totalmente. O sea, que esperamos que, bueno, nuestro trabajo de pie a la reflexión, al pensamiento y a la evolución... Y a generar una sociedad mucho más igualitaria y mucho más justa. Sí, y más libre también. Y más libre. Que tenemos todavía muchos encorsetamientos que deberíamos que ir... Sí, derribar, ir derribando poco a poco. Y bueno, nosotras intentamos hacerlo a partir de nuestra expresión artística, ¿no? Exacto. Pues nada, hasta la siguiente. Hasta la siguiente.